Hey everyone Con esta imagen tenemos la primera pincelada de muchas noticias que irán saliendo poco a poco sobre Thor Ragnarok Por si aún no se enteran ya fue revelada la sinopsis y con ella veremos las mejores teorías al respecto Así que sin más, comencemos Mientras la tierra estaba ocupada con Civil War, allá afuera estaban sucediendo cosas épicas con Banner y el hijo de Odín Antes de comenzar con toda la información oficial y las teorías repasemos la sinopsis de Thor Ragnarok para estar bien claros Thor está encerrado en otro lado del universo sin su martillo Y se encuentra a sí mismo en una carrera contra el tiempo para volver a Asgard y parar el Ragnarok La destrucción de su hogar al final de la civilización Asgardiana Que se encuentra en manos de una poderosa amenaza, la despiadada Hela Pero primero debe sobrevivir a una competición letal de gladiadores que le enfrentará a su aliado y compañero de los Vengadores El increíble Hulk Y bueno, vamos por partes Punto número 1 La sinopsis comienza diciendo directamente que Thor se encuentra encarcelado sin su martillo Sin embargo la película debe contarnos una historia antes para entender cómo llegó ahí Esa historia comenzará probablemente en la tierra cuando Thor y Loki se encuentren buscando a Odín Y pidiendo la ayuda de Doctor Strange Que por cierto está confirmado para tener una pequeña o no tan pequeña participación Justo aquí comenzamos con las teorías Y primero que nada debemos eliminar de nuestra mente la idea de seguir viendo a Loki como un héroe Ya que lo más probable es que él tenga que ver con el destierro de Thor y el ingreso de Hela a Asgard Como recordamos luego de la desaparición de Odín Loki terminó como rey de Asgard nuevamente al final de Thor 2 En general mi teoría es que mientras Thor y Loki se encuentran en la tierra Loki dejó todo preparado para que Hela iniciara el Ragnarok en Asgard Y justo aquí pasamos al punto número 2 La sinopsis nos confirma que Hela es quien causa el Ragnarok y la destrucción algardiana Algo que difiere un poco de la historia original en los cómics Pero hay muchos detalles que aún pueden encajar a la perfección con el Ragnarok original Estoy seguro que en la película Loki aún quiere apoderarse de Asgard Pero en lugar de despertar a Surtur traerá a Hela Ella iniciará el apocalipsis algardiano y al igual que en los cómics Todo esto podría cobrar la vida de Odín Viéndolo desde este punto de vista la película si respetaría la esencia del Ragnarok Y adicional lo combinaría con otra historia legendaria llamada Planet Hulk Y esto nos lleva directo al punto número 3 La última parte de la sinopsis nos confirma que Thor estará preso en el mismo planeta Donde Hulk se ha convertido en gladiador y además se enfrentará a él Thor Ragnarok debe contarnos como Hulk llegó a ese planeta tan lejano luego de Age of Ultron Y también mostrarnos algunas batallas épicas de Hulk antes de la llegada de Thor Dudo mucho que veamos la historia completa de Planet Hulk Difícilmente Hulk vaya a enamorarse de tener un hijo y ver la destrucción de su reino Lo más probable es que luego de la batalla entre Hulk y Thor Ambos salgan de ese planeta y de cierta forma Hulk ayude a Thor a destruir el Ragnarok Esto nos lleva a que finalmente la película estará dividida en tres partes Thor en la tierra buscando a Odín Thor luchando contra Hulk en otro planeta que podría ser Sakaar Y luego ambos luchando contra Hela y el Ragnarok en general Ahora antes de terminar unos datos adicionales Creo que es inminente la muerte de Odín y esta podría complementarse con la de Heimdall Y les voy a explicar por qué Mucho se ha hablado sobre la gema del alma y si finalmente su portador sería Heimdall o Hela He pensado que Heimdall podría ser el portador original Pero Hela sería quien lo asesine y le quite la gema del alma Para así apoderarse de las almas de Asgard y desarrollar el Ragnarok Es una simple idea pero no sé qué piensan ustedes Sería genial si dejan sus teorías sobre la gema del alma La traición de Loki, la muerte de Odín y en general todas las teorías que tengan Si alguna u otra teoría resulta ser épica las estaré comentando en el próximo video Sé que a veces no puedo saludarlos a todos o mostrar sus comentarios Pero siempre los leo todos y me motiva que vayan creciendo conmigo Así que no olviden dejar sus teorías, su dedito arriba y suscribirse para seguir disfrutando de estos temas Que nos causan hype Un saludo para César Domínguez, Gerardo Juárez, Agustín, Luca Filipponi, Eduardo López, Jonathan Moreira A quien le debía un saludo Y José Luis Correa a quien no le daré el número de mi hermana Esto fue todo por el video de hoy Yo soy César de Pelicomic y nos vemos en la próxima Que estén muy bien y chao